Hola a todos felices fiestas y bienvenidos a conis sin receta seguimos con la dinámica de comidas y cenas de navidad y hoy tenemos un capítulo muy especial en el que queremos daros unas nociones básicas sobre cómo actuar en el caso de que haya un atragantamiento tanto en adultos como en niños para ello contamos con unos actores muy especiales que son paquito y juanita que nos los ha prestado la cruz roja de socuellemos a los cuales les estamos muy agradecidos bueno qué ocurre en el caso en el que sea un adulto el que tiene un atragantamiento bueno lo primero de todo es que tenemos que invitar a la persona que tosa lo más fuerte que pueda si al toser no se expulsa el objeto o no está visible suficientemente como para poder hacer una pinza y extraerlo no hay que hacer un barrido a ciegas lo que hacemos es lo incorporamos hacia adelante y le tenemos que golpear con la palma de la mano cinco veces de abajo hacia arriba golpes fuertes entre las escápulas entre lo que es el homoplato una dos tres cuatro y cinco si tenemos la suerte de que ha salido bien si no tendríamos que proceder a la famosa maniobra de heimlich la maniobra de heimlich se realiza el sujeto se pone se abre de piernas y se le pasan los brazos por debajo de sus propios brazos en la zona alta del abdomen nuestra mano dominante bien sea la diestra o la izquierda se pone en forma de puño y la otra mano la pasamos por encima realizando unas tracciones hacia adentro y hacia arriba lo suficientemente fuertes como para hacer que se expulse este este objeto sería de esta forma 1 2 3 4 5 6 en realidad tendríamos que seguir haciéndolas hasta el momento en el que el cuerpo extraño haya salido de no ser así tendríamos que volver a intentar echar hacia adelante a la persona realizando otros cinco golpes en seco y volver a la maniobra de heimlich tal y cual tal como nos hemos explicado puño y hacia adelante y arriba hacia adentro y arriba bueno en el caso de los niños igual que en el de los adultos lo primero de todo es intentar mantener la calma ya sabemos que bien o es nuestro hijo nuestro sobrino el que está sufriendo el atragantamiento esta maniobra se realiza los menores de un año vale porque si realizamos la maniobra de adultos en niños menores de un año podríamos causarle alguna lesión en los niños lo primero que tenemos que hacer es introducimos un dedo en la boca y lo volteamos de forma que el culete esté más más superior que la cabeza porque metemos el dedo en la boca pues para abrir la vía aérea y para evitar que tengan un reflejo de succión igual que en el caso de los adultos lo primero que tenemos que hacer es darle cinco golpes con la con la palma de la mano también entre las escápulas entre el homoplato no tengáis miedo porque aunque luego quede roja la zona es más importante que salga el objeto extraño a que el niño sea atragante entonces realizaríamos también cinco golpes 1 2 3 4 5 para intentar que salga voltearíamos al bebé siempre sujetando la cabeza y buscaríamos el punto entre las mamilas entre los pezones unos dos centímetros más abajo con nuestros dedos en forma perpendicular realizaríamos cinco golpes 1 2 3 4 y 5 volveríamos a voltear al bebé y le realizaríamos otros cinco golpes con la palma de la mano así hasta que salga el objeto que tenemos en atragantado en el caso de que la persona esté inconsciente como os hemos dicho le realizaríamos la reanimación cardiopulmonar lo primero de todo que tenemos que hacer es acercarnos a la persona y escuchar si está respirando evidentemente cuando hay un ahogo normalmente no suelen estar respirando bueno lo que hacemos es ponemos la mano en la frente para abrir la vía aérea y una vez que está la persona con la frente así abierta pasaríamos también a realizar el masaje cardíaco el masaje cardíaco se realiza como os hemos dicho en el plexo en la zona del plexo a unos dos centímetros más o menos del esternón ponemos la mano dominante y de forma que su apoye y que no pueda comprometer a las costillas pondríamos la otra palma encima y realizaríamos con los brazos rectos sin flexionar 30 pulsaciones 19 20 21 22 una vez realizadas las 30 flexiones con la vía aérea abierta cerrando la nariz pondríamos los labios sobre los sobre sus labios y realidad realizaríamos dos insuflaciones una y dos y volveríamos a realizar otras 30 masajes otras 30 pulsaciones de masaje cardíaco en el plexo solar en el caso de que no podamos o no queramos realizar las insuflaciones lo más importante es mantener el masaje cardíaco hasta que lleguen los los servicios de emergencia con eso podríamos completar intentar mantener a la persona con vida en el caso de ser necesario bueno pues hasta aquí nuestros consejos de hoy espero que no sean necesarios pero en el caso de que los tengáis que utilizar pues o sean lo suficientemente útiles y nada nos despedimos ya hasta el año que viene deseamos que tengáis una feliz entrada y salida de año y hasta pronto y 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